En las montañas de Santa Lucía, California, Estados Unidos, existe la leyenda de un grupo de seres misteriosos conocidos como los Vigilantes Oscuros. Quienes los han visto, los describen como fantasmas gigantescos de color negro que se alzan en los bordes de los acantilados y montañas de la sierra al atardecer. Al parecer, se quedan observando el horizonte de las montañas como si buscaran algo para desaparecer al cabo de unos segundos tras ser vistos. Nadie sabe quiénes o qué puedan ser, de dónde vienen o por qué están ahí, y mucho menos se sabe qué pueden estar buscando. Los indios Chumash hablaban de ellos en leyendas y hay pinturas rupestres en cavernas de las montañas que muestran imágenes de los seres. Diversos autores los mencionaron en sus historias como formas que parecen humanas pero que ciertamente no lo son y que se desvanecen sin dejar rastros si uno voltea a verlas. En la década de los 60, un habitante de la península de Monterrey los vio mientras escalaba las montañas. Tuvo el tiempo necesario para estudiarlo y darse cuenta de que la figura parecía estar estudiando el lugar. Otros avistamientos recientes los describen usando una capa y sombrero oscuro. Un ejemplo de ello es el siguiente testimonio anónimo. Una mañana me encontraba conduciendo por el camino que va de San Juan a Hollister cuando vi una figura grande y negra de pie al borde de las montañas, lo cual es muy raro pues nunca había visto a nadie atravesando las rejas de alambre de púas en todo el tiempo que llevo cruzando ese camino. Conduje despacio, intrigado, la figura parecía estar mirando a la distancia hacia los valles y montañas como el pico Fremont. Llevaba una especie de capa muy amplia con hombros anchos y por la joroba en su espalda pensé que se trataba de un cóndor, pero en realidad medía más de 3 metros, mucho más grande que cualquier ave. La sombra o persona no se dio cuenta de que estaba ahí y desapareció cuando el auto se acercó lo suficiente como para tener una imagen clara de ella. Otro testigo de estas misteriosas sombras cuenta su propia experiencia. He visto una figura de más de 2 metros en una de las montañas cerca de Bernal durante las épocas de invierno. Siempre la veo cuando es luna llena y el cielo está claro y no me da miedo porque al trabajar como ingeniero para una compañía encargada de monitorear sismos en la región he escuchado de compañeros que pasan por cosas más raras. En una ocasión un colega me llama para decir que ha visto un demonio que tiró todas sus cosas y corrió de vuelta a su camión, así que como no quiso volver me vi obligado a caminar a la montaña para terminar su trabajo. Entonces vi a esa cosa, alto, enteramente negro y perfectamente visible aún contra el cielo nocturno. Tomé mi cuchillo de bolsillo y me acerqué, decidido a confrontarlo, pero se movió demasiado rápido y desapareció de mi vista en segundos. Solo puedo decir que no vi su rostro, pero vestía con una túnica como la de la muerte. Sea como sea, los vigilantes oscuros o dark watchers son un fascinante ejemplo del folclore californiano. Si el video te gustó y quisieras ver más contenido como este, suscríbete y activa la campanita de notificaciones.